En 2011, Vinox estaba entusiasmado por tener entre las manos la licencia del Cabeza de Red. Tras Shattered Dimension, intentaron expandir la idea con una continuación. Esta llegó en forma de Edge of Time, un título más pequeño que aprovecharía la idea del crossover multiversal. Los protagonistas son el Hombre Araña clásico de la 616, y este recibiría apoyo de Miguel O'Hara, el arácnido del año 2099. Juntos deben detener a un malvado científico que quiere gobernar al mundo usando la empresa Alchemax. No, no el vato que hace videos de Sonic, este de acá. No hay que ser muy listos para darse cuenta de que este juego tuvo un desarrollo apresurado, seguramente porque en 2012 debían tener listo The Amazing Spider-Man. Aún así se logró desarrollar una serie de versiones y ports para diferentes consolas, y eso es lo que vamos a checar hoy. Amado por algunos, odiado por otros, ignorado por la mayoría, estas son las distintas versiones de Spider-Man Edge of Time. Como es de costumbre, comencemos con las portátiles. La Nintendo DS muestra un título que no me sorprendió en algunos sentidos, pero en otros sí. Tenemos un gameplay de scroll lateral, nada nuevo por acá. La gracia es que podemos jugar con las dos variantes arácnidas. Y, a ver, un poco de contexto. Una de las ideas con las que se vendió este juego fue un sistema de causa y efecto. Si completabas algún objetivo en el pasado, eso tendría repercusiones en el 2099. Bueno, este pequeñín aprovecharía de forma más creativa esta idea. Miguel intentaría salvar a Peter de la muerte, por lo que ambos interactúan para evitar dicho destino. Para respetar esto, podremos controlar a ambos cuando queramos. Con un simple botón saltaremos del presente al futuro. La gracia es que el causa y efecto se aprovecha, ya que estaremos en un escenario con accesos bloqueados en 2099 que solo podrán abrirse desde el presente. Es divertido si no pensamos que por algún motivo no repararon esas puertas en 80 años. Pero, si no lo piensas, sí, es divertido. Fuera de eso, no hay mucho chiste. De hecho, ignorando los escenarios que, sí, tienen un diferenciador entre sí, no se nota la diferencia entre ambos trepamuros. Los dos tienen los mismos combos, sin habilidades especiales, y gráficamente el juego se ve muy cutre. Comprendo que para 2011, la Nintendo DS no era el foco principal de Nintendo, pero dio más de 100 en el pasado, y ver lo que entregaron en Age of Time es triste. Aún así, se agradece que elementos como, por ejemplo, el cambio de personaje se pueden hacer sin pantallas de carga de por medio, o que la lista de villanos es realmente extensa, con batallas de jefe variadas y divertidas en la mayoría de los casos. Además, me gusta que en las pantallas de pausa tenemos referencias a algunas portadas icónicas de los cómics. Al final, seamos sinceros, no ofrece nada que no nos hayamos encontrado antes en estos títulos en el pasado. Aún así, me gusta que se aproveche el concepto de la distorsión temporal, para abrir puertas o dar resolución a ciertos puzzles. Fuera de eso, tampoco es que sea el mejor juego de Spidey dentro de la Nintendo DS, ya que para este punto se volvió repetitivo probar estas versiones sin muchas ganas de lanzar algo realmente impresionante. A comparación de otros que ya hemos probado en el pasado como Web of Shadows o Friend or Foe, este es de los más cutres que he encontrado y eso la verdad es algo triste. Tengo curiosidad cuántos llegaron a jugarlo en su día. Caso aparte, nos encontramos con el hermano menor más poderoso, la 3DS, misma que había salido también en 2011 en el momento perfecto para recibir este título. Este es un port con todas las de la ley de la versión de consolas de sobremesa, lo cual es impresionante, respeta el gameplay, historia y cinemáticas sin necesidad de esos terribles montajes en 2D. Siendo honesto, me parece una maravilla, incluso me atrevo a decir que hay cosas como el traje de 2099 que se ven mejor que en la versión de Wii, lo cual me explota el cerebro. Claramente, la resolución no era la mejor y contaba con texturas tipo sierra que podían ser algo molestas en comparación con otras versiones, pero poder contar con la aventura completa en la portátil es algo que siempre voy a respetar. Eso sí, no aprovecha del todo las características de la doble pantalla, pero considerando que el título en naturaleza es muy simple, tampoco es que necesitara tener demasiadas mecánicas para rellenar el contenido. No hubiera sido la mejor idea de todas, así que pondos a favor por eso. La versión de Wii, por otro lado, mejora la resolución, aunque tiene algunos modelos de personaje y escenarios que no son mis favoritos. Por ejemplo, el Spidey futurista se siente como hecho de plastilina. Se ve honestamente muy feo, los controles se adaptan a los mandos de la consola sin aprovechar mucho las capacidades de movimiento. Es un port muy sencillo para la ocasión. Igual, Age of Time no es un juego tan grande, por lo que podemos pasarlo. Es funcional, supongo que eso es suficiente para la mayoría. Y por otro lado, tenemos la versión fuerte, la cual está disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. Por alguna razón que escapa mi comprensión desde hace años, nunca se lanzó para PC. Lo cual, me atrevo a especular, es síntoma del poco tiempo que se tuvo en el desarrollo. Acá contamos con los juegos más refinados, con las mejores texturas y gráficos obviamente, sin olvidar los efectos extravagantes en pantalla que hacen que los combates sean un poco más espectaculares que en otras versiones más pequeñas. Uno de los aspectos que más destacaron del título fue la historia, la cual se ganó a los fans por distintas circunstancias. Tras notar una discrepancia en el espacio-tiempo, Miguel O'Hara contacta con Peter Parker para evitar juntos que Alchemax se apodere del mundo. Eso sería posible gracias a un viaje en el tiempo que le daría el poder a Walker Slohan de crear la empresa antes de lo previsto y forjar un futuro donde ellos gobiernan Nueva York. Con esa historia comenzamos el juego donde habría secciones para controlar a 2099 y otras para The Amazing Spider-Man. El gameplay de ambos es muy similar, quizá con las marcadas diferencias de las animaciones, pero no pasa de ahí. Ambos se balancean igual, trepan igual, lanzan telarañas con la misma velocidad, no lo sé, no noto realmente un diferenciador importante. Más allá de que, por ejemplo, el de la 616 puede lanzar una telaraña al suelo, levantar un pedazo de pavimento y utilizarlo como arma. Ah, y un ataque especial que supongo aumenta los reflejos y la agilidad del personaje, mientras que 2099 puede crear un señuelo, el cual es muy inútil en la mayoría de los casos. Como te habrás dado cuenta, no le metieron demasiada galleta al asunto. De hecho, reciclan muchas ideas de Shuttered Dimension. Y hablando del concepto de causa y efecto, este se manifiesta de forma muy sencilla, pues estos momentos estarán conectados y scripteados, por lo que el jugador no tiene control sobre cómo el presente afecta al futuro, siendo un desperdicio en comparación con la versión de Nintendo DS. El juego es muy corto, y lo que más se recuerda es la historia, pero en sí, el cómo juegan con las líneas temporales creo que es lo suficientemente loco como para guardar algunas revelaciones sorprendentes dentro de tu memoria. Eso sí, algunas no tienen sentido y el papel de Walcress Lohan está muy desperdiciado. El tipo sale al principio, tiene un par de diálogos y luego se convierte en una cosa rara, atrocity. ¿A quién se le ocurrió esa porquería? En cuanto a villanos, hablando de... Esta cosa es sumamente decepcionante. Cuento con los dedos de una mano cuántos son, porque está la gata negra con un escote extrañamente grande, el Dr. Octopus que solo aparece en una cinemática y luego se une a la atrocity. Jamás le hacemos frente. Esto es una burla. Fácilmente podían involucrar a muchos enemigos relacionados con la ciencia. El lagarto, el duende verde, Vulture, yo qué sé. Se desaprovecha de forma decepcionante el catálogo de rivales del arácnido, que es uno de los más grandes de la historia del cómic. ¿Cómo es posible que este juego fue desarrollado por los que hicieron Shattered Dimension, donde había trece malditos jefes diferentes? Aquí nos quedamos con Anti-Venom, el cual solo es un peón de poca importancia y que no tiene mucha presencia en la historia. ¿Por qué me pasa esto? A diferencia de Shattered Dimension, donde por lo menos el sigilo ofrecía un poco de variedad, Edge of Time está atrapado en un pasillo constante donde debes golpear a todo lo que se te pone enfrente, sin ninguna variante que ofrezca algo sencillo. Ni minijuegos, ni nada. La mayoría de las ocasiones habrá una puerta que tengas que abrir buscando la llave que tendrá normalmente algún guardia, lo derrotas, avanzas, y eso es todo. De eso trata todo el título. Lo que sí puedo destacar y es inevitable son las actuaciones de voz. Está Josh Keaton, la voz de Spectacular Spider-Man, vuelve ahora como el Spidey principal, mientras que la de 2099 es interpretada de forma magistral por Daniel Burns, quien dio vida al cabeza de red de la serie de los 90. Aquí hay un elenco de 10, incluso Val Kilmer hace de Walker Sloan. Lamentablemente, no va más allá. Spider-Man Edge of Time, aunque lo recordemos por una historia muy buena con momentos sorpresivos, tiene ciertos detalles que en retrospectiva se convirtió en un juego que quiso, pero no pudo. Lamentablemente, fue un título anual que terminó el medio del sándwich entre Shattered Dimension y The Amazing Spider-Man, lo que convierte este en un juego que se siente incompleto. A diferencia de otros videos de esta serie, aquí no puedo decantarme por alguna de las versiones. El título en sí me parece poco interesante, inspirado y hecho con las prisas. Con un poco más de trabajo, quizá podría entregar algo sorprendente. La versión de DS es más juguetona con el concepto y se agradece, pero, oye, era 2011, ya no le iban a meter tanto presupuesto y se nota en el apartado gráfico cutre, lo cual decepciona sabiendo que en esta portátil habíamos visto cosas visualmente atractivas para el aparato. En cambio, acá no friegues, esto parece sacado de un Game Boy Advance. Así que, determinemos que por descarte las versiones están en empate. Aún sigo pensando que la de 3DS es un logro completo, pero sigue siendo el mismo juego, así que, patata. Me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál fue la versión que ustedes probaron y si se llegaron a enamorar de alguna de estas. Es una lástima que no llegara a PC, sino este video habría tardado menos en salir. Aún así, es recordado como uno de los encuentros multiversales más importantes de cualquier medio audiovisual, al menos para el fandom arácnido. Ah sí, y también se les ocurrió lanzar esta cosa justo el mismo mes que llegó Batman Arkham City. ¡BOOM! En serio, el tipo que eligió la fecha de lanzamiento, espero que lo despidieran porque no friegues, güey, nadie puede ser más tonto. ¡BOOM! 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 ¡BOOM!